Quiero decirte que siempre te amaron, que en el corazón siempre te he llevado Perdona si visto con gorras de helado, que eres lo que siempre había deseado Cita a las 8, yo llego a las 6, me encanta decirte te amo en el face Tú me enamoras con esa sonrisa, apenas te veo y corro deprisa Contigo mi vida tiene otro contraste, llegaste a mi mundo y tú lo cambiaste No quiero que quede con solo un te quiero, quiero entregarte mi amor verdadero Hoy a la vida le encontré un motivo, ese eres tú y por eso te escribo Cambiaste mi sangre, es amor positivo, contigo yo siento que el tiempo no pasa Grito tu nombre y estando en mi casa, mi familia dice que loco me he vuelto Tan solo sonrido y problemas resueltos, es una locura, locura de amor